Y me encuentro con el mismísimo Carlos Baute, si el artista venezolano está hoy aquí haciendo las presentaciones de San Isidro y va a ser el pregonero, como te sientes somos el primer canal iberoamericano y latinoamericano en España que siente un venezolano aquí al venir a cantar y ser pues esa persona que vaya a iniciar estas fiestas tan importantes. Fíjate la importancia que tiene que me dan la oportunidad como latino, extranjero, viviendo acá, que bonito no, que en Madrid me da esa oportunidad, es gigante el sentir esta emoción porque amo esta ciudad, porque me ha abierto los brazos, sus manos, me tiene colgando sus manos, Madrid. Nos tienes colgando en tus manos la verdad. No, y luego que ella siempre ha basado y siempre le ha dado la mano a todos los extranjeros aquí ahí, oceánicos, australianos, japoneses, colombianos, venezolanos, latinos, de todos lados del mundo, latinos, ecuatorianos, peruanos, chinos, y nos ha abrazado, africanos también, entonces imagínate el cariño y la importancia que tiene una fiesta que es tan castiza, tan española y que me den la oportunidad a mí como extranjero de poder presentar el pregón, lo cual lo compuse yo, porque bueno yo soy compositor. Claro, y productor, ¿no? Tenemos que agregar. Sí, sí, soy arreglista y productor y para mí fue una emoción muy grande describir la emoción y tantas sensaciones que yo siento con respecto a esta ciudad, en cuanto a gastronomía, en cuanto a museos, en cuanto a vida, en cuanto a sus calles, a sus plazas, todo eso lo digo allí, e inclusive hasta el gobierno, o sea, me gusta, o sea, me parece excelente que exista el PSOE, el PP y luego pues cuando estás en ese congreso donde todo el mundo está pendiente, yo creo que todo el mundo se pone de pie cuando ve eso, ¿no? Porque es maravilloso el ver que se debaten, ¿no? Claro. Y eso a mí me gusta mucho, o sea, que España y Madrid yo le tengo mucho cariño, mucho respeto a esta ciudad y es imponente, es elegante, es amigable. Además, el acogimiento que nos tienen a los latinos, ¿no? Porque también es algo muy importante. Sí, es maravilloso, ellos lo tienen pendiente, ellos dijeron, nosotros fuimos a ustedes, le conquistamos, hicimos lo que hicimos y ahora nosotros pues, por ejemplo, yo soy mitad, yo soy venezolano, nací en Venezuela, pero mi padre y mis abuelos son españoles todos, entonces pues son canarios, gallegos, hay de todos lados, y así que, o sea, que parte de la mitad de mi sangre es de acá y luego la otra es latina, caribeña, venezolana, porque también tengo abuelos cubanos, ¿no? Entonces hay una mezcla total. Claro. Bueno, ¿y qué tienes preparado hoy para abrir el concierto? Ese pregonero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a darle la bienvenida al santo? Eh, va a ser directamente con versos que he hecho, no sé cuántos escribí, te prometo que hice más de fácil, más de ocho o diez páginas, pero las resumí en cuatro, ¿no? Fue bien complicado porque quería decirlas todas, porque cada verso pues era importante para mí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que, tampoco se puede uno extender tanto, ¿no? Pero creo que la gente se va a divertir, digo cosas muy reales, inclusive hablo de cosas como esta, hablo de, bueno, que este país está comandado por un rey, y el rey de la casa soy yo, pero la que manda es mi mujer. Entonces hago ese tipo de comparaciones que son reales, y nada, espero que lo disfruten. Nombro, como te dije antes, hasta restaurantes de amigos que tengo acá, que se come delicioso, y nada, y que viva Madrid. Bueno, y también porque nos das un poquito, una cancioncita que vayas a hacer en el concierto, algo así para los televidentes, todo eso latino. ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo, ¿quién te alegra los días? Como yo. ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? Un besito muy grande, espero que sean muchos los caballeros que le lleven desayuno en la cama a su mujer. Claro que sí, porque eso era otra cosita, así rapidito para decirte. Tienes temas que le hacen mucha devoción a las mujeres y que se tratan como damas. ¿Qué mensajes tiene para los hombres? Y que bueno, que nos tratan como damas, ¿no? Como merecemos. Bueno, fíjate, a esta ciudad le puse sexo, y el sexo. Sexo, ok. Me gusta, es mujer. Entonces, yo digo que Madrid es tan hermosa como una mujer, y es verdad, o sea, Madrid es hermosa. Y para mí lo más lindo de este mundo, aparte de, bueno, hay muchas cosas lindas en el planeta, ¿no? Como la naturaleza, la mujer es lo más lindo, es una bendición para nosotros, y espero que nosotros para ustedes. Claro que sí, por supuesto. Yo soy de los que piensan que hay que tratarlas como verdaderas reinas, hay que respetarles, quererles, adorarles, consentirles, e inclusive en esos días de cambio, como lo digo en la canción. Claro que sí, pues ya saben, todos los hombres, a seguir estas palabras de este bizcocho, también tengo que agregar, como decimos en mi país. Bueno, pues muchísimas gracias y también un saludo a Iberoamérica Televisión y a todos los latinos que están viendo y desde la Comunidad de Madrid, por favor. Iberoamérica Televisión, un besito muy grande a todos los latinos del mundo, les quiero un montón, besitos, que viva Latinoamérica, que viva Madrid, que viva España y que viva el mundo. Besos. Muchísimas gracias. Como yo, ¿quién te lleva a conciertos, mafia, que sin embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio?